Hola a todos, soy DomPJC y esto es GTA V y estamos aquí con nuestro amigo Franklin que bueno, pues lo he acercado ya a la misión, a lo único que he visto yo de aquí de momento que es la L esta de Lester porque no veo más nada, por aquí no me he fijado pero no hay más nada así que bueno, vamos a pillar a este personaje un poquito ya que bueno, en los últimos vídeos he estado subiendo mucho de Trevor y alguna vez Michael y de lo que viene siendo Franklin, casi nada así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, más que nada porque tiene que hablar con Lester lo cual es un poco extraño, en fin, vamos a hablar con él a ver qué nos quiere contar asesinato en el hotel, pone en la parte inferior derecha oh, lo del IF Invader ese le flotamos el móvil en la cabeza a uno, no sé si os acordáis hace ya unos 3, 4 capítulos más o menos lo ve, lo está contando pero eso lo hicimos más por venganza y no sé por qué creo que la misión de ahora va a ser también por venganza o algo y no solo la cabeza ajá, madre mía de Mojiz, ¿no? llamada Piapol aquí me están dando mucho, ejecutivo de Viking me están dando mucha información y entre que no me da tiempo a leerlo y entre que no tengo ni idea de esa información demasiados nombres, ¿eh? demasiados Don Álvaro, pues yo soy Don PJC encantado beta pharmaceutical pagará no sé qué oh, vale tengo, creo que tengo también vale vale, muy bien no te has estado mirando para adelante pero nosotros le hemos estado mirando a él todo el rato en la oreja al menos vale, pues nada vámonos al hotel y vamos para allá vamos a ver si pillamos un vehículo y mientras tanto os cuento la verdad es que no me he entrado mucho a ver un momento, por cierto a ver si por aquí a ver, informe sí, mira misión asesinato en el hotel ve al hotel vale, genial ya está bueno, pues de momento lo que tenemos que saber lo que sabemos mejor dicho es que tenemos que asesinar a alguien en el hotel uuuh cochecito, cochecito ¿dónde me lo había dejado yo, eh? uy, no se abre me habré dejado la llave ah, no mira no tenía la llave tenía la llave vale, pues vamos al hotel vamos a ver qué qué es lo que hay por ahí y bueno pues nada simplemente eso mientras tanto mientras tanto vamos para allá os voy a ir contando un poquito y la verdad es que hace mucho 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 tiempo que no juego al modo historia bueno, en realidad hace poco porque hace poco jugué y grabé el capítulo 12 mira ¿cómo que has grabado el capítulo 12? si el último fue el capítulo 13 sí, pero es que el capítulo 13 lo subí o sea, lo grabé mucho antes que el 12 o sea, grabé primero el 12 tuve un problema de grabación y lo tuve que dejar o sea, lo tuve que dejar porque grabé los dos seguidos grabé el 12 y luego grabé el 13 sé qué pasa por aquí qué pasa que al grabar bueno, que me di cuenta y entonces he tenido que repetir el 12 y ya está prácticamente por aquí o tenemos que subir no, creo que tiene que ser por aquí pero no veo nada vamos a ver vale, vale ahí está, ahí está digo, es que si tenemos que subir nos tendría que poner un icono en plan en plan de arriba, ¿no? ¿hemos llegado? vale, perfecto han llegado guardias para recoger el objetivo en el hotel está previsto que se marche muy pronto oh, se va a marchar dentro de poco de clase, vale y supongo que se montará en ese coche, ¿no? supongo porque es donde lo van a recoger digo yo vale, veo vale, espérate ojo he comprado armas por cierto y creo que tengo que ahí está bomba adhesiva por lo tanto podemos explotar el coche como creo que ha mencionado Lester o usar el silenciador no sé si lo ha mencionado Lester pero ha mencionado no sé qué de las bombas adhesivas yo creo que sería un buen método ¿no? las bombas adhesivas la verdad yo creo que sería un gran método mejor que el fusil sería mucho más limpio aunque también bastante irónico vale, vamos volvemos para allá supongo que que no pasa nada no pasará nada si me acerco ¿no? o sí oh, mira agüita genial vale lo que no sé es la peña que está al lado mía porque esta gente no sé yo muy bien si está donde va ¿al taxi? sí, al taxi ah, y la otra también vale pues vamos a echarnos aquí y no, no, no eso no esto vale a ver Pablo ahora ponemos esto aquí y supongo que en los 40 segundos que pone ahí abajo saldrá el objetivo tenemos que despejar esta uh, tenemos que chaval joder más sincronización imposible ¿dónde está el coche? está aquí, está aquí vale, mierda hay una bomba en el coche aislado me cago en 10 la tapadera bueno, bueno, bueno interesante cuanto menos vale, pues nos lo tendremos que cargar con Franco rentar, venga ¿por qué no? nos lo tendremos que cargar con Franco ¿no? de todas formas mientras hacemos tiempo de un minuto y medio podéis adelantarlo si queréis pero hombre yo me he quedado con las ganas de la bomba adhesiva no sé vosotros pero yo me he quedado con todas las ganas así que lo que voy a hacer porque yo no soy tonto es poner una aquí y poner otra aquí por uno de los dos caminos tiene que venir así que ¿soy un genio o no soy un genio? ya está si me descubren poniéndolo en el coche supongo que no me descubrirán si lo pongo en si lo pongo en en el suelo ¿no? porque no van a ir hasta ahí así que nada vamos a esperar tranquilamente por aquí e incluso podríamos utilizar el franco ¿no? para ir mirando un poquete ¿no? a la peña y además todos estos son malos entonces ¿no? supuestamente ¿o no? o uy este señor vale 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 de momento no vamos a hacer nada y os voy a contar un poquito bueno ¿os acordáis? y ese coche uh uh movimiento vale no sé si os acordáis del capítulo anterior vale están limpiando la zona vale ese va a limpiar la zona supongo ¿no? que es el que vio claro como escondo y como uh y más gente por aquí ah no ese es el objetivo que hay que matar no ese es el conductor el objetivo que hay que matar ¿quién es? bueno si arranca obviamente va a morir y estallar no sé si estoy en una buena zona para disfrutar de las vistas queda un segundo asesina al objetivo ahora es cuando sale el objetivo ¿no? o como vale antiglobal lo que podríamos hacer una cosa muy interesante es que no lo he mencionado sería ahora la bolsa ¿vale? o sea con el móvil pujar o poner mucho dinero o poner mucho dinero en las inversiones del nota este de yo que sé de de donde trabaje es que no sé en qué industria es o si no lo haría pero como no me he enterado bien pues no puedo no porque al matarlo la todo decaerá entonces ganaríamos dinero ¿no? supongo vale ojo aquí ojo aquí ojo aquí ojo aquí se convirtió en chocapic ahora supuestamente no me deberían ver ¿no? o como vale creo que nos vamos a ir sí creo yo que nos vamos a ir a que sí señor vale vámonos corriendo menos mal que tengo un coche más o menos potentillo y además nos vamos por aquí que nadie nos va a ver salimos por esta otra parte no por esta otra parte no Pablo salimos por que otra parte todo recto todo recto todo recto todo recto y y hemos pasado de la poli hemos pasado de la poli genial genial lo hemos hecho yo creo que lo hemos hecho bastante profesional ¿eh? madre mía el Esther podría contar más con nosotros ¿no? madre mía chaval ¿soy un crack o no soy un crack? vale vamos a ir por aquí por la izquierda que creo que es por donde estaba ante el Esther no sé si nos reuniremos luego para comentárselo eh era por aquí creo si esto me suena si era por aquí vale 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 bueno pues vamos a ir por aquí eh ya está misión superada oh yeah expandir por cierto a ver tiempo invertido punto de control que lo hemos hecho bien ¿no? baja de francotirador dinero ganado 7000 genial genial pero bueno eh alerta vale si esto es porque lo acabo de poner se guarda y ya no saldrá más hola señor madre mía está diciendo ¿y esto? ¿este coche que hace aquí? oh Lester nos llama ¿sí? dígame que hemos comprado una casa y que alguien viviera allí o sea o sea he ganado 7000 y encima he ganado una casa pues vamos a visitar la casa ¿no? madre mía casa nueva vida nueva uh la L otra vez aquí vamos a verlo de nuevo como hace mucho tiempo como hace mucho tiempo que no jugamos con Franklin ¿por qué no? lo vemos lo podemos ver de nuevo si eso ¿no? y la casa donde me la ha dejado oh ¿esta es? si esta es tiene que ser esta ¿no? porque si no hay otra ¿no? vale vale uh además estaríamos más cerca de Michael ¿no? aunque la zona esa no me gusta porque creo que hay muchas curvas ¿no? para entrar y es un poco coñazo pero bueno vamos a seguir con Lester un poquito y con Franklin y vamos a ver qué es lo que quiere ahora las acciones del jugador en el mundo pueden influir en lo vale vale lo que tú digas compañero hola rubia vale perfecto y tenemos que ir ¿quién llama? vale nadie ¿no? vale y tachán vale es el en la cabina unas horas para hacerlo de desaparecer el juicio mañana por la mañana te recomiendo con armas de largo alcance genial las tengo de bon aire vale voy a intentar esta a ver hacerlo de la bolsa tiempo nueve minutos vale no creo que tengamos mucho tiempo pero bueno a ver borra este mensaje a ver correo electrónico no correo electrónico no a ver aquí que es lo que dice mientras tanto vamos a ir moviéndonos que no tenemos mucho tiempo eh culturista eh san músculo de bueno san si no se mueve borra este mensaje ¿qué me estás contando? ves ¿qué? no 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 quiero llamar no quiero llamar vale me he metido por un sitio donde no me debería haber metido Pablo bien eso me pasa por pillar el móvil mientras voy conduciendo es que no se puede es que no se puede en fin vamos a ver al punto rojo tranquilos tranquilos y veo muchos coches bonitos la verdad me entran ganas de bajarme en este cada dos por tres y coger otro en fin en fin vamos a ver por aquí que es lo que tenemos y estamos ya prácticamente al ladete genial ¿el objetivo se está moviendo? no 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 se está moviendo fijaos madre mía como aparco el coche no 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 lo voy a aparcar vale tiempo siete minutos vale vamos a dejarlo aquí el coche ahí más o menos vale y el nota esculturista como ha dicho genial a lo mejor le tenemos que pegar una paliza a puños vale una cosa una cosa que si me gustaría ver sería internet ¿no? internet claro internet que sería lo de la bolsa a ver medio entre salud servicio dinero y servicio no creo oh si va a ser este ¿no? nos ocupamos de altibajos si supongo que será esto lo de la bolsa ¿no? vale ¿cuánto dinero tengo yo? por cierto no tengo ni idea mi dinero vale lo pone ahí lo pone ahí a ver mi dinero lo pone ahí 280.000 tengo ya es poquito la verdad es poquito dinero vale no sé si podré vender las casas en fin da igual a ver pop esto no tengo ni idea de lo que es mercados mercados vale supongo que ahora supongo que ahora taco es que no tengo ni idea en fin ¿cómo sería esto? la 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 laughing batter han caído un montón lógicamente y claro yo lo que tengo que hacer a ver a ver a ver a ver yo lo que tengo que hacer es uy ¿esta chica? madre mía está un poco idio delgada también pero bueno vamos a ver yo lo que tengo que hacer es que no sé muy bien a quién tengo que ponerle dinero obviamente no tengo que comprar las acciones del que me voy a cargar ¿por qué? porque después las vendería todavía más baratas entonces perdería dinero tengo que hacerla las del contrario ¿no? las de la empresa contraria así que veamos sí bueno aquí me dice que dónde está ¿no? en fin vamos a pegarle una yoya que creo que va a ser un chaval para yoya la que se ha llevado ella ¿no? madre mía en fin creo que es este nota que está aquí en plan Schwarzenegger y él nota hola toma chaval me vas a decir largo a mí ¿eh? mendrugo mendrugo toma puño chaval toma vamos que pega fuerte tú también toma patada chaval a cagar mucho músculo mucho músculo y no tiene ninguna pata chaval dirígete al norte hay un yate un yate vale pues al norte hay una bicicleta por aquí debería haber alguna bicicleta por aquí la verdad en fin vámonos al norte tenemos 5 minutos 20 yo creía que era solamente para cargarse a ese elimina al miembro del jurado vale esto es una carrera entonces uh chaval corre ah por cierto tenemos creo que hasta un día ¿no? para poder es que no no sé muy bien lo de la bolsa tanto como en la vida real como aquí en el juego no tengo ni idea en fin hay que cargarse no hay que ir a por el yate para cargarse a un nota ¿no? es lo que he entendido yo los pandilleros esto vale 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 pues nada vámonos para allá madre mía ¿dónde está el sitio? madre mía que si está lejos tú necesito una bici bici ven a mí ninguna bici por aquí me cago en panini a lo mejor hay alguna y no la veo y no la veo en fin vamos a pillar claro que tampoco puedo pillar nada chaval me cago en ti perdón perdón señorita vale no pasa nada no pasa nada ya me he relajado vamos a ver ¿por dónde? tengo 4 minutos al menos voy a llegar eso seguro y voy a pillar una moto de agua tío porque otra cosa ya no sé qué hacer eso si me estoy entrenando en lo de correr madre mía a saco paco fijaos lo que tengo que tener ya de correr a ver conducción vuelo fuerza tiro resistencia vale me falta todavía un bloquecillo de resistencia pero eh lo haré hoy lo haré hoy madre mía chaval aquí la peña tomando el fall está bien está bien está bien con el calor que hace madre mía el calor asco que hace ya hacía tela de tiempo que no grababa la verdad grabé el capítulo 12 hace poco y diréis Pablo pero si el último capítulo ha sido el 13 sí es cierto pero es que el 12 tuve un problema luego grabé el 13 y luego ya fui y repetí el 12 como habréis visto es una tragedia pero bueno eh ¿por qué se baja? en fin la amarilla le pega más la roja o la blanca la verdad pero bueno no pasa nada vamos por aquí eh chaval la primera yo ya vale vale no pasa nada madre mía vale 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 las olas son las olas mi excusa es que son las olas vale Pablo en serio madre mía chaval la conducción de las otras conducciones bien pero lo que viene siendo en moto de agua la verdad es que no en fin vamos a ver dónde está está por aquí cerca ya 3 minutos ojo 3 malditos minutos la verdad es que es bonito el juego no lo siguiente es que es precioso fijaos el mar el color del mar y si nos vamos más para el fondo cambia el color lógicamente no es que es muy 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 logrado en fin vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos a ver si llegamos allí madre mía madre mía estoy a que llego a la carretera chaval vale 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 vamos por aquí mira aquí había aparcado yo mi anterior vehículo cuál es este blanco no lo sabéis ya mira resistencia hemos terminado de completar el penúltimo bloque 80 de 100 genial lol me cago en todo ahora que está abajo ahora resulta amigo que es el del velero eh 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 vale vale lo he hecho todo queriendo chaval salido escopetado vale vale levanta 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 coge el franquillo y dispara madre mía me llaman el francotirador y no por la peli a ver la chica esa no debe morir por lo tanto debemos salvarla debemos salvarla así que disparo al aire se cagan se cagan se cagan y mierda 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 ahí está chaval habéis visto como he contenido yo la la respiración madre mía vale ahora vea otro lugar que me dice aquí no sé que es lo que me dice a ver que me dices compañero vea viene huevo este rápidamente no sé dónde vale vamos a pillar el todoterreno que es bastante potente elimina al miembro del jurado tal vale genial nos quedan nada busca ventanas sucias como que busca ventanas sucias eso no bueno vamos a leerlo de nuevo otra vez porque no lo he llegado a pillar del todo bueno pues nada estamos aquí porque no me daba tiempo me dan cuatro minutos ojo cuatro minutos de nuevo genial que aparecer desde aquí eso está la verdad genial y además ahora no me persigue la poli así que bueno lo tenemos todo a favor y son cuatro minutos antes iba por cuánto por dos minutos que es lo que me quedaba un minuto a lo mejor no lo sé en fin ahora llegaremos seguro espero llegar la verdad es que si ya no llego ahora es que no sirvo para matón ojo 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 madre mía mi conducción para transporter así que haría yo haría la nueva película de transporter no es que vaya a haber una nueva me gustaría pero si jason no puede pues se cambia el personaje por uno negro que bueno será algo novedoso en fin madre mía tengo sangre en el faro en fin no pasa nada mejor en el faro que en el faro vale vamos a ver está por aquí cerca además casi llegamos no sé si lo habré cortado del todo o no la verdad no lo sé pero casi casi llego o sea porque me pilló la pole y demás y tuve problemas con ella aquí justamente y ya no llegué por poquillo pero bueno no pasa nada la vida es así y tenemos segundas oportunidades al menos en el juego así que venga vamos y tranquilidad chaval como controlo que visión que visión chaval vale no sé muy bien que es lo que tengo que hacer tengo que subir no tengo que matarlo arriba vale a ver que es lo que nos decía a ver ve a mi nuevo oeste rápidamente en Eclipse Medical Tower busca ventanas sucias busca ventanas sucias tío eh vale genial genial ya sabemos donde nos tenemos que subir es que estaba buscando algún sitio para subirme un poquete y lo acabo de encontrar eso sí a ver francotirador quitamos francotirador es que no sé por qué hay algún problema algunas veces que no se me quita bien pero bueno a ver corre 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 espero ventana sucia ojo hay un nota que está limpiando ventanas bueno 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 de momento voy a subir y cuando el indicador rojo que está diciendo que está arriba se me ponga a mi altura significa si si corre corre significa que estoy ya a la altura disponible que tengo que disparar frontalmente y no con inclinaciones hacia arriba o hacia abajo así que voy a esperar a que el indicador rojo me marque eh o sea no me marque para arriba ni para abajo se me se ponga rojo solamente complejo ahora sería aquí vale subo un poquito más no 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 puedo subir un poquito más porque la liaríamos la liaríamos vale 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 pues tiene que ser desde aquí pablo tiene que ser desde aquí y a lo mejor es el nota este no porque es el de las ventanas sucias no porque por aquí no se puede disparar a través de la ventana vale estaría guapo no sé si se pueden ojalá se pudiese no me lo creo ahora está en tu gps motorista que me estás contando bueno hay que bajar rápidamente que tenemos un minuto y diez segundos corre 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 guarda el arma venga baja 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 elimina el miembro del jurado donde está chaval el miembro del jurado está en el quinto pino vale vale corre 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 chaval no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo oh vale así si hay tiempo pablo eres tonto no lo sabía tío no lo sabía fin corre 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 salta salta corre corre salta corre corre señor aparte y no sé dónde está apartados joder vale 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 corre 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 me cago en diez no llego eh no llego yo a por ese ni de coña tío vale pues estamos aquí de nuevo me dan dos minutos tose en vez de un minuto la verdad que lo agradezco que me den ese tiempo y no un minuto la verdad que he tenido que tardar demasiado pero es que es complicado o sea es complicado cuanto menos vamos madre mía la dificultad aquí es bastante para mí es bastante elevada por lo menos lo estoy haciendo yo todo muy lento ahora está tu gps motorista tal tal busca una moto bate y date prisa franklin vale una moto bate bueno aquí tenemos una moto por ejemplo pero no voy a pillar la moto lo que voy a hacer aunque la verdad debería haber pillado la moto porque me gusta más pero bueno en fin vamos a ir a por el nota S que está a un minuto y medio bueno está a un kilómetro 47 pero claro no sé me cago en ti chaval te mataba pero es que tengo poco tiempo por cierto por aquí creo que está mi casa por esta zona creo que estaba según la vi pero bueno vamos a ver si me doy prisa chaval estoy un minuto 10 un minuto 10 madre mía estoy a 1.27 corre 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 chaval la aceleración de este coche es bastante flojilla vale 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 relax y continuamos continuamos yo aquí haría una locura pero no no la voy a hacer no la voy a hacer ni queriendo porque al final lo que haría es perder más tiempo la verdad así que nada giramos 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 madre mía que genial 600 metros cada vez menos voy más deprisa por aquí por este asfalto y más que en línea recta la verdad aunque iría mejor con este coche pero bueno no me voy a poner ahora a pillarlo no digo yo la verdad vale 30 segundos lo que voy a intentar hacer es atropellarlo a poder ser porque creo que se está moviendo el compañero ahí está moviéndose y compañero 27 mierda mierda toma me cago en todo ahí está cojones y me quedo vaya bajada de frames y me voy a no bueno pues me quedo con una puerta bueno pues me atropellan también el asesinato múltiple genial continuar antes de que uy tenía que haberle da a expandir por cierto la moto que me gustaba donde está ah está aquí perfecto a ver puedo pillar la moto oh madre mía chaval no 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 quiero la moto me cago en panini quiero la moto quiero esa moto yo he venido aquí a por mi moto conchiles vale la verdad que bastante bastante guapa esto a ver Denise quien es Denise ahora mismo no recuerdo quien es Denise Denise porque no me apareces Denise frankly lleva tiempo sin pasar por casa me tienes preocupada así tratas a tu tía es mi tía Denise sin pasar por casa y me tienes preocupada pensé en llamarte pero nunca lo coges cuando te llamo nunca lo coges cuando te llamo así que investigué espérate hablando de investigar yo voy a saltar si señor madre mía soy el fucking amo vale y ahora ya es que está en mi nueva casa vale yo entro así yo a mi casa uu chaval que estoy que que trepo las paredes estoy que me subo por las paredes por las paredes Pablo que no sabes hablar en fin vamos por aquí bueno mucho subir por las paredes pero nada de irte por aquí a la piscinita ahí está chaval aparco mi motito aquí y me voy a dar un chapuzón ahora mismo si señor vale bueno sigo leyendo investiga un poco y averigüe que no has estado en casa porque ya no es tu casa estás viviendo en Vinewood Hills ah mi tía entonces es la que vive en casa amigo mío es mi tía vale y ese no es ese no es tu sitio habría estado bien que te despidieras para que lo sepas me voy al desierto unas cuantas semanas para sacarme el certificado de instructora de ejercicios con el suelo con el suelo pélvico llevo mucho tiempo en esa zona un poco débil pero se acabó ahora soy fuerte y tomaré la iniciativa tú eres débil no solo como hombre sino como persona te estás perdiendo y no me gusta no respetas nada ¿qué pasa? ¿qué pasa si quiero montar un centro artístico femenino en casa? y si quiero empezar a dar allí clases de suelo pélvico no tiene ninguna consideración a ver como siempre te digo si sales de la basura eres basura y no hay y no hay más nada que hablar chaval quería a mi hermana o sea a mi madre pero no veas los errores que cometió como por ejemplo tenerte madre mía con la tía si me disculpas tengo que experimentar un amor ilimitado tu tía madre mía con la tía denis madre mía con la tía denis es que es para pegarle un tortón pero bueno yo me voy quería hacerlo más épico la verdad no sé quería como no sé saltar y tirarme de cabeza ya que estoy loco venga venga no no me tiro de cabeza y saltándolo mejor a ver pues no puedo no puedo trepar no puedo trepar oh este juego no contempla esta piscina o qué soy el primero que ha llegado a esta piscina creo si yo creo que si a ver salta lo ves no puedo ni saltar por qué no puedo saltar a lo mejor se me ha quedado buqueado el muñeco espérate salta no puedo saltar que no puedo saltar que raro no puedo saltar tú bueno da igual no pasa nada lo vamos a dejar aquí la verdad es que ha estado cuanto menos muy interesante y más interesante va a estar ahora a ver si me sale y chaval madre mía al agua que voy chaval al agua que voy lo he hecho queriendo lógicamente jacuzzi chaval esto ya es jacuzzi madre mía si es que soy el faquina muy normal es que se nota quien tiene estilo en fin espero que os haya gustado y hasta más ver adiós chaval 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 Gracias.